Gracias, Presidente en funciones. No solamente decir lo siguiente, nosotros como FMLN hemos votado nuestro apoyo a esta pieza y hemos incluso apoyado el proceso de dispensa de trámite porque creemos que este es un punto de salud que hay que resolverlo y apoyarlo adecuadamente. Solo queremos hacer una observación, que pedirles a los colegas de ARENA que sean congruentes. Resulta ser que hoy en la mañana su candidato vino a poner una pieza en la cual se solicita que ya no se les dé fondos a las ONGs en el presupuesto de la Nación. Entonces esto es una incongruencia. Los invito a leer más para ser congruentes, pero nuestro voto está para la pieza. Gracias, Presidente.